Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo activar las confirmaciones de lectura en los mensajes de vuestro iPhone. Esto es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso. Pero antes recordad que si queréis aprender realmente todas las configuraciones de vuestro iPhone para sacar su máximo potencial y precisamente no tenéis que estar aprendiendo tutoriales como este, tenemos una clase completamente gratuita que tenéis el link en la descripción. Ahora sí, lo que hacemos para activar las confirmaciones de lectura en vuestro iPhone, vamos a la parte de ajustes y seguidamente basamos hasta donde dice mensajes. Pulsamos en mensajes y bajamos hasta donde dice la opción de enviar confirmaciones de lectura. Es esta que yo tengo activada. Si la tuviese y desactivada, para activarla simplemente tenéis que darle y que se quede en verde. Así es como se activan las confirmaciones de lectura en vuestro iPhone. Esto ha sido todo, gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.